Y algunos delitos vuelven a tomar fuerza en Quito. El comandante del Distrito Metropolitano expresó que los trabajos investigativos y preventivos post cuarentena están en marcha. Hace dos veces y unos días más que empezó la emergencia sanitaria, el aislamiento en el Distrito Metropolitano de Quito bajó considerablemente algunos hechos delictivos. El encierro de las familias evitó el robo a personas y domicilios. Básicamente, dos delitos de mayor incidencia en la capital. Hay algunos grupos delincuenciales que son reincidentes o que son profilácticos, que viven solamente de la delincuencia y que han empezado a salir. Pero la realidad ha cambiado. Desde que empezamos el distanciamiento social, muchas personas han vuelto a las calles por distintas actividades. En dos semanas se han reportado 75 denuncias por robo a personas, 73 a unidades económicas y 31 a domicilios. Lo cual no alcanza la normalidad, pero de todas maneras si vemos un incremento, sobre todo a partir del 4 de mayo que se produjo las operaciones de distanciamiento. De acuerdo a estadísticas policiales, uno de los delitos que tiende a crecer en la etapa de distanciamiento es el robo a unidades económicas. Una muestra, el asalto que sufrió una farmacia en el norte de la capital. La policía que llegó en auxilio fue recibida a bala. Ya afortunadamente no hubo víctimas ni heridos. Los uniformados frustraron el robo, recuperaron el dinero y los artículos. Dos sospechosos fueron detenidos y decomisaron un arma de fuego. Dos personas importantes en la organización. El uno tenía 19 detenciones. El comandante del DMQ habló de 367 personas detenidas, 17 armas decomisadas y 6 bandas desarticuladas, que ante el accionar delictivo ya están en marcha reuniones interagenciales para hacer frente a la delincuencia, que también parece que se adapta a la nueva normalidad, aunque el distanciamiento no debe estar en el diccionario delictivo. Para empezar ya a focalizar operativos contra organizaciones delictivas. Acciones en marcha para frenar a la delincuencia, que seguramente saldrá con fuerza en una emergencia que no se ha terminado, pero que busca volver a la nueva normalidad. En Quito informó Iván Casamen. ¡Gracias!